amiguitos la receta de hoy de estos riquísimos chus o relámpagos rellenos de crema pastelera de coco una delicia vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les traigo otra riquísima receta ahora vamos a hacer nada más y nada menos que unos chus o ya sea unos relámpagos rellenos de crema pastelera de coco estamos pendiente con esa receta que vamos a hacer de crema de coco crema pastelera de coco que bueno entonces aquí tenemos lo que son taza y media de harina o ya sea 170 gramos o ya sea seis onzas tenemos aquí una taza de agua tenemos aquí vainilla al gusto tenemos un pedacito así de canela mire así lo amarro con un plástico para que no se desarme y tenemos aquí cinco huevos y tenemos aquí lo que es 7 7 onzas de mantequilla o ya sea 100 190 grados 190 gramos y 190 gramos y no les digo siempre siempre fallamos bueno sale pues entonces esta receta va así y lleva tu pizquita de sal ya saben que la mantequilla puede ser sin sal o con sal y cómo vamos a empezar vamos a hacer así la salva aquí y vamos a agregar la taza de agua vamos a agregar la vainilla vamos a agregar la canela vamos a agregar la mantequilla esto lo vamos a llevar a hervir y cuando regresemos y cuando regresemos que ya esté hirviendo la agüita vamos a regresar para agregarle la harina y de último los huevos como a la vainilla vamos entonces a la lumbre con el agua ok amiguitos entonces vamos a dejar que hierva y que se deshaga bien la mantequilla ok y que empiece a hervir y vamos entonces ya agregarle la harina ok ok amiguitos ya está hirviendo ya sólo sacamos la canelita miren queda enterita hay que amarrarla con un hilito y así no se desarma bueno vamos entonces aquí agregar vamos a a moverle vamos a moverle bien ok que quede bien bien bonita ok ok amiguitos ahí está entonces ok ahí está vamos entonces a ponerle a sus huevitos ok amiguitos entonces nomás lo dejamos enfriar un poquito no importa que lo pongan así tibiecito no muy caliente verdad yo aquí lo dejé descansar unos 15 minutos quince minutitos para que así ahorita ya le ponemos los huevitos ya nos queda excelente ok ahí está y los huevos están fríos ok no están a temperatura ambiente alright very good entonces aquí está listo vámonos vamos agregando huevito por huevito el otro bien todavía está el humo todavía está el humo ok vamos a ver el punto ahí si nos queda un poquito durito le ponemos otro huevo y y Ok amigos Vamos a ver ahí La textura Que nos quede excelente Para que lo podamos Trabajar con la bolsa La manga, ok Ahí está, súper especial Eso es todo Vamos entonces a quitarlo de la máquina Y a ponerlo en nuestra bolsa Ok amiguitos Entonces acá Así nos quedó Vamos a ponerlo en nuestra bolsita De esta forma Vamos a A colocarle así Ok Y vamos a hacer así Miren Que se mire ahí bien Para que ustedes Puedan checarlo Vamos a ponerlo acá Siempre La puntita esta Va acá atrás Ok Siempre, siempre Así miren Y así Lo vamos a hacer Todos Ok Ok amiguitos Así miren Ahí está Y el último Ok Vamos a cocinarlo Ok A 380 grados Farenken O ya sea A 220 grados centígrados Por 25 a 30 minutos Se tiene que cocinar Porque es Estos son bien duritos Por la Por la masa Que es bien chiclosa Ok Vamos entonces Al horno Ok amiguitos Miren como nos quedaron Súper Esponjaditos Miren Miren que bonitos Bien cocinaditos Una este Que pude ver ahora En el horno Se llevó 45 minutos Para cocinarse Si le dan menos tiempo Se van a apachurrar Ok Tienen que Dejarlos Su tiempo Que Bueno entonces aquí Que es lo que vamos a hacer Vamos a abrirle aquí Miren Puede ser así Con el dedo Y aquí tenemos La crema pastelera Y agarramos así Miren Puede ser Cajeta Puede ser La crema Que tu quieras Ok Tocalo muy bien Mira así Vamos a rellenarlos Todos Por favor Para que quede así Ok Si no tiene agujero Pues le hacemos Así miren Así ya tiene su Su cremita ahí Ok Puede ser también Con otra Con algo que tengas Para Para hacerle No sé Ahora si que no hay que batallar Compadre No hay que batallar Con esta situación Yo Como te digo Puede ser relleno Con crema pastelera De vainilla O puede ser Crema pastelera Así como la de esta De que es Crema pastelera De coco O puede ser Este Cajeta Ok O sea Dulce de leche Ok Y les va a quedar Así Ok Puede ser también Con chantilly Ok Bueno Entonces ahí Tienen ya Ahora que es lo que Hacemos aquí Vamos a A Ponerle su Su brillo Eh Pueden hacer una Una miel Ustedes En su casa O hacer lo que Yo hice aquí Aquí lo que hice yo Acá está Miren Esta es la que Compramos Para los panques Ok Eso los compramos Entonces Esa la venden En cualquier tienda Y nomás lo que Haces es hacer esto Mira Lo agarras Como una brochita Así Mira Así Y te queda De ese brillo Ya la La brocha Está Tirando el pelo Como yo El cabello Ya de viejita Bueno Entonces así Mira Vas poniéndole Así con la Con la brochita Y estos panes Son muy vendibles Ok Mira Te los garantizo Estos se venden Súper bien Y sobre todo Muy fácil Si gustas Puedes ponerle Unos 3 gramitos De royal A la masa Cuando los vayas A Cuando le vayas A poner los huevos Le pones Unos gramitos De royal Y te va a quedar También excelente Ok Bueno Entonces aquí Así como lo ves Así como lo ves Le vamos poniendo Así Mira Recuerden El jarabe Que estoy Ocupando Para esto Es este Ok Este es para Panqué Y los venden En cualquier tienda Y les quedan Así Miren Súper brillositos Estos Que es lo que vamos A hacer con estos Les vamos a poner Eh Eh Les vamos a Polvear Con azúcar Glass Ok Sale pues Ahorita Se los voy a presentar Ya en un platito Ok amiguitos Así nos quedaron Nuestros chus Miren O ya sea Polveaditos De azúcar O ya sea Con su Jarabe de miel Rellenos Muchas gracias Amiguitos Amiguitos Miren Así nos quedaron Nuestros chus O nuestros Relámpagos Unos Súper relámpagos Súper bonitos Bien Miren Miren que bonitos Bien detalladitos Bien Verigositos Y con su relleno Una delicia No hombre Bárbaro Y sobre todo La prueba Ja ja Bárbaro Muchas gracias Amiguitos Dios les bendiga Gracias por compartir Mis videos Que la paz de Jesús Este en sus corazones Hasta la próxima Amiguitos Dios les bendiga